¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy Gambia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy os salió al canal, My Team of the Game, mi Team of the Game, mi top. Es una idea que hizo Arian, que creo él, en su canal lo tendréis, como ya lo habréis visto en muchos canales. Y yo me sumo a este challenge o a este tag, no sé cómo llamarlo. Y nada, consiste en, yo os digo, os enseño, os presento los mejores jugadores para mí, para mí, que he probado en este FIFA 16. Así que venga, vamos a ello. Y en portería, como estáis viendo, tenemos al gran Thibaut Courtois del Chelsea, con media 86, jugadorazo que he probado, o sea, menudo porterazo. Ya en el FIFA 15, me encantó, en este FIFA 16, me sigue encantando, es que es increíble. La verdad, lo probé, lo subí en una plantilla al canal, tendréis todas las plantillas en la descripción, que nombro a estos jugadores, ok. Y nada, lo probé y es que me encanta, o sea, me encanta Courtois. Después de pareja de centrales tenemos a Varane, Varane media 82 y a Otamendi media 84, menudos centralazos. Que voy a, es que no se puede decir nada malo de ellos. Otamendi lo, también lo subí en la squad de la Premier y a Varane, no lo he subido, me parece, en ninguna squad. Lo tenía pensado subir en la de la Liga BBVA, tochísima, pero lo que pasa es que al final vendí los jugadores porque salieron los apps, que no subí de la BBVA al final. Varane, Otamendi, Courtois, de evento, tres jugadores que son increíbles. Laterales, laterales, ahora tenemos a De Marcos, que me tiene enamorado, además se suma al ataque increíblemente. Porque también un dato curioso de De Marcos es que ha tenido varias cartas del FIFA con diferentes posiciones. Yo me acuerdo, no sé en qué FIFA era, que estaba De Marcos de MCO, o sea, de MCO y ahora está de la final. Este chaval vale para todo, el año que viene lo tendremos de portero. Después lateral izquierdo tenemos a Gallá del Valencia en su versión IF, que me encanta, o sea, me ha encantado este Gallá. Pasamos al medio del campo. Tenemos a otro valencianista, que es Enzo Pérez, con solo una media de 79, con solo media 79, o sea, tiene unas stats increíbles que sirven para todo, para atacar, para defender, para quedarse en medio y no hacer nada, o sea, sirve para todo ese hombre. Y es que Piane tiene un tiro, o sea, tiro sobre todo, tiro y pase y es que en verdad, tiene todo este cabezón, mira qué cabeza que tiene. Después, de mediocentro ofensivo, tenemos al gran De Bruyne, Kevin De Bruyne, del Manchester City, o sea, menudo mediocentro ofensivo. El año pasado me encantó a mí muchísimo Ángel Di María, o sea, es que me enamoró. Pues en este FIFA, mi mediocentro que me ha enamorado ha sido De Bruyne, o sea, mira qué carita, qué mono que eres, De Bruyne. Extremo derecho, tenemos a Shaqiri en su versión, Sif. No puede decir nada malo, me enamoró esta carta, me pillé el informe, o sea, ya la carta normal enamora, vale, enamora. Después, ascendí al If, me enamoró y dije, bueno, voy a gastarme, voy a ahorrar y voy a gastarme el doble de monedas en el Sif. Y me ultra enamoró ese hombre, es que estoy enamorado de ti, Shaqiri. Shaqiri, si ves esto, te quiero. Después de extremo izquierdo, no sabía a quién poner, ningún extremo izquierdo me ha fascinado en este FIFA, por así decirlo. Y he decidido poner a Iñaki Williams, y ya sé que es banda derecha, ya lo sé, ya lo sé, pero lo he puesto ahí, pues, porque me ha encantado también. O sea, me ha encantado ese Iñaki Williams, y es increíble. Tiene un físico, o sea, no lo tiras. No, tú, ven aquí, ven aquí, tíralo, intenta tirarlo, que no lo vas a tirar. No lo vas a tirar, tú inténtalo, que no, no va a salir. Y después de delantero centro, Antoine Griezmann, Sif, es el Sif de media 86, que me encantó. O sea, me encantó y también me forré con él. Tenía pensado subirlo en una plantilla, pero claro, salió up y dije, voy a venderlo. Y al final, pues, la plantilla de la BWA, pues, no la subí, que era tochísima, era tochísima. Pero bueno, al final no la vendí, no la subí, qué dica. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si confíais en algún jugador, me lo podéis decir en los comentarios, si cambiaríais alguno. O sea, si queréis poner vuestro stock en los comentarios, os invito a que los hagáis. Que dejéis también un super like, que os suscribáis para más vídeos. Y nos vemos en la próxima. ¡Odiós! ¡Suscríbete al canal!